Pues un poquito de Bayon Mutant, ¿no? Venga, vamos a buscar a los demás bichejos ¿Te estás ahogando? ¿Hola? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas un salvavidas, crack? ¿Se está ahogando? Cosa mía No lo sé, no lo sé El caso es que esto está en llamas ¡Hola! He entrado en una casa en llamas Pues ya estaría Una casa en llamas Señor, ¿le podéis parar? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Vale, a estos les han asaltado, evidentemente Dices, bien, hasta ahí perfecto Pero Ojo Ojito ahí Vale, hay una casa ahí al fondo Rareza común Ojo Rayo Bueno, he rayado Tres Ojo a eso, ¿eh? Y con radiación Ni tan mal Esto Ahora con el hombre de la tribu de las aldeas Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Al principio, al principio Ok Movimiento por el agua Son cosas que pasan Dice que el sifu de la tribu los mandó aquí a ayudar frente a la tribu rival Que ha estado sembrando el caos en la aldea Ok No sabe cuánto más durará la aldea si esto se viene No puedo Como si la plaga que está abrenando la tierra y los cultivos no fuera suficiente para hacer caer a la aldea ¿Pero a qué voz de cilla es esa, loco? El caos, la plaga ¿Qué hacemos? Que si la plaga está abrenando el tierra y los cultivos no para hacer el caos Es preocupante que los rivales crean que su reino del terror lleve de verdad a un mundo mejor El sifu te ha pedido ayuda y es lo que debes hacer He de ponerme en marcha No tenía nada más Pues ya está Ya estaríamos Pues ahora, ya está Ya más apagadas, ¿ves? Y no tenía yo otra cosa que hacer Voy a echar un ¿Por qué me dejaba interactuar con esto? Sobre todo cuando me habla de espadlas, ¿no? Espera volver a verte de nuevo Pero si no me voy a mirar ni a la cara Tira para arriba Puedo mejorar el casquete El casquete Lo mejoramos de calidad Y vamos con el Sonic Porco esto Marucho Y si Pou Pou 1 O Nano 17.000 8, ¿no? Nano 8 Ni tan mal, ¿no? Escucha, metemos al Nano 8 Venga, mejora Ojo, que ya es legendario, bro Vale, y si mejoramos la calidad Si vuelvo a Esto que me mejora Aparte la armadura Me sube 1, ¿no? Venga, dale Que tengo muchas cosillas Vale, cabeza Nivel 2 Esto me da 4 Puedo mejorarlo una vez más Sí, mejorar Vale, eso me pide 5 Y eso me pide 3 Ok Bueno, pues lo hemos Hemos mejorado el cubo Pachito un poquito Es que es el Sonic Troll, loco Vale, pues ya lo tenemos Estamos en rango legendario Ni tan mal, ¿no? Hay luz Es el mejor momento Para empezar el día A ver, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntamelo ¿Qué ha pasado aquí? Una mañana tranquila Pues ya estaría Interactual Vamos a reparar Vamos a reparar El campamento Vámonos A cortar A cortar Ojo, espera, espera Que te emocionas Que te emocionas Vamos a reparar Tu el campamento, loco ¿En serio? Vamos A cortar A cortar Dale Buenísima Ahí Corta, corta, corta Corta, corta Enorme ¿Qué más tenemos por aquí? Dos más Dale, 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 dale ¿Listo? ¿Me has apañado ya? ¡Ojo! Cómo, escucha Cómo, vamos Cómo montamos esto Es una cosa increíble Incredible Estoy poniéndome la otra pantalla más cerquita Vale ¿Qué más quieres que haga? Vale Tenemos que venir aquí a hablar con este Tenemos que ver aquí algo también Aquí dentro Entramos por aquí ¿Y qué es lo que pone aquí? Aquí algo pone una lupa, eh A mí que no me engañen Ahí pone la lupa, eh Venga, ya está Enséñame lo que traes ¡Ojo! Pero evita este hombre ¿Hay muchas cosas a este hombre? ¿Esto qué es? Fragmentico No sé qué Pero ¿qué hace pupa? ¿Sabes? Me da 22 Bueno, no es mucho Ok Ok Pum, pum Escucha Pum, pum Con lo que tengo yo Pum, pum Con lo que... Cargador El último disparo Hace temblar el enemigo Alcanzando el efecto Desaparece varias veces el cargador Ok Ah, esto es rollo escopeta Escucha, porque esto es rollo escopeta Pero si lo transformamos en uno nuestro Ojito, eh Cada cuatro disparos también dispara Pequeños misiles de rastreo automático Que explotan al impactar contra un objetivo Pero, pero, porfa Esto es para pistola, ¿sabes? Y esto es para escopeta ¿Por qué es para escopeta? Pero si no... Que lastimita Que lastimita Bueno, vámonos de aquí ¡Op! Ojito Uno raro Para el que lo coja primero Venga, vamos con ello Vamos ahí ¡Ole! Arráncase melón Esto es el hundidillo El hundidillo Mira Es un... Es un gulp sueco Venga, o escandinavo O yo que sé De dónde es ¡Meadita! Pues meamos, meamos Venga Un pozo sin fondo Un pozo sin fondo Un simil un poco raro Pero sí Pregunta si puedes ayudarle A calmar su sed Le harías un gran favor Te va a la bondad Así que Sabe que quieres En cualquier caso Espera que encuentres Una forma de mojar El gaznate Antes de que el mundo Se acabe secando Y nos deje con más sed Hay que nos dice Si siempre los gaznates Dice que la vida Es como una bebida misteriosa A veces es increíble Y a veces es horrible Claro Esa es la cosa Pero no puedes dejar De probar nuevas O la vida acaba siendo Acaba siendo aburrida Venga, vamos Venga, es lo que nos queda Dale, bro Ve por qué te uniste A los Miriam Son como tú Una bebida pacífica Una bebida pacífica Pero sigamos reventando A todo lo que se nos presenta Por delante Una bebida pacífica Dice Dice que te vas a decepcionar Tanto como él Si has venido A por lo ardiente El zumo de glubada El espuminoso Y su favorito El sirope de radio Venga por bichos grandes Y gordos Me han dicho Que tú me puedes ayudar No te enrolles Camión cisterna Sin bebida La bebida le ayuda A olvidar el estado del mundo Al menos por un día Beber te hace más idiota ¿Qué? Dejar de darme la chapa Y decirme lo que tengo ¿Qué hace? Pero es una carga Que lleva sobre sus hombros Quiere que sepas Que tiene más intereses Por ejemplo Es el autodesignado Ornitólogo Vamos Ornitólogo Tirada De caña Los pio pio Es relajante Los pio pio Pero lo es todavía más Si los puedes observar Y tocar No está seguro De que puedas Al menos físicamente No hay nada En el mundo Que pueda contrarrestar Su expansibilidad Sujétame la copa Encuentra la cueva Con mi cuac Ya está Era tan difícil Dios no No Ni le preguntes O sea Ni le preguntes Échate una motillo Ahí está Vamos Venga Y está por allí ¿No? Venga Por el del tirón Dejate de historia Cuidado Cuidado Que se explota Vale 120 Vamos a ver Muy bien Dale caña Acelera esto Ay Písale Hombre Písale Ok Vale Tira 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 Reventamos Buenísima Venga Para adentro Va Vamos De una Que locura 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 Ojo Nada de tentáculos Gracias ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguro? Dependes de ti Dependo de mí Que había por aquí Sus putitos Se ven ahí Muy muy jugositos Dependo de mí Muy bien Pues vamos a ver Que hacemos aquí dentro ¿No? Vale Se encontró En serio Me pone Ah bueno Espera 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 El puesto No lo hemos hecho Nunca Espérate Cada nuevo puerto Tiene un valor positivo O negativo Entonces los valores Se pueden ver Por encima O por debajo Del puerto Para tener con éxito El puzle Conecta los cables Para que sumen La cantidad Que aparece En la parte inferior De la pantalla 4 Para conectar Para conectar un cable Sea como sea Sea como sea Tengo que sumar Dos más Con lo cual Si yo pongo aquí Este aquí Neutralizo Porque quita uno Y pone uno A ver Tú Vale Vale Ahora mismo Con eso Hay dos Con lo cual Yo te pongo Aquí Ya son cuatro Entonces yo Ahora coloco Este aquí Aquí Y listo ¿No? Arreglado Vale Pues ya está Le he pillado bien A la primera Oh O sea Lo arreglo Se pone bien Y se para ¿No? Qué bonito Qué bonito es esto A correr Se puede abrir ¿Verdad? Frases épicas Venga Vamos Uuuu Uuuu ¿Dónde era? ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? Ah Aquí A ver Venga Dale Una Dale Dos Y Dale Tres Perfecto Crack Buen uso De tu Uff Uff De tu guantelete Que susto me ha dado Digo Por un momento Me ha ahogado Cálmense Cálmense Un momentito Crack Como lo hemos puesto En un momento ¿No? Uy Hay recargado Si querés Espera Espera Que acabo Crack Espera Que acabo Escucha Que no Que no es por ti Espera Que estaba recargando Vale He cazado Patitos de goma What? Bueno Tú caza patitos de goma El por qué No lo sé Tú caza patitos de goma Mira Si hay un montón en la caja Deberías poder usarlo ¿Para qué cazarlo? Si tengo aquí 27 millones de patos Bueno Vamos a ver ¿Un arma? Nada escupe balas como esto O sea Lo que viene es una ametralladora Fusil automático Ni tan mal Nosotros vamos con la nuestra Que escucha bien La nuestra chunda la pandereta Vale Estos son piezas Para mejorar Nuestra motillo Seguro V32 Raro Buenísimo Y un Y un no sé qué Pues nada Sigamos ¿Y esto entonces no puedo abrirlo? Ah Esto es la historia Vale Pensé por un momento Que en la puerta al principio ¡Giga! ¡Hoja! Buenísimo Juego Dos manos ¿Por qué salgo dos manos? Pero si no Buah Brotísimo Ok Esto es buenísimo No Necesitas alinear los interruptores Para que coincidan Esto Nos lo conocemos Te quedan pocos movimientos Los justos Vale, 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 vale Los justos Los justos Todo está bien Todo está bien La luz está bien El cromo está bien Todo está bien Bien Ya tenemos la carga suficiente Para iniciar y activar La infraestructura ¿Qué es esto? Pero bueno Una mano tajo Bueno, es bastante menor De... Tu recorotado Cinco puntitos Verde mandado de esos Ojito, eh Ojito, matojito Pues vuelve con Goop Goop, Goop, Goop Vale, Goop Ya he vuelto Dice que lo prueba todo Mientras sea bebible Hasta el combustible De los cohetes Una vez Mezcló unos tanques Y se lo bebió Lo despegaron De la silla Y eso lo lleva Al fondo De esta botella Sirope de radio Pero bueno Ay Si tan solo pudiera Encontrar un camión Cisterna Que vaciar No tiene la forma Así que cuenta contigo Encuéntrale un camión Cisterna Y tráele un poco De ese sirope Dice que puede ser bueno Para otras cosas Pero solo Eso es Deliciosamente Oscuro Por tu parte Quiero otra tajada No me va No me va ¿Lo oyes? La oscuridad ¿Cómo? Sabrás igual Uff, no Venga, vamos Que necesito puntitos Ahí a tope Encuentra las entradas Las cloacas Ok Encuentra la entrada Vamos a ver Vamos a gestionarnos Por partes ¿Vale? Vamos ahí Al mapa Registro Gup Dice El especial Surcapringue Vuelve con Gup G-O-O-P Seleccionamos Esto no es una excursión Es algo serio Efectivamente Sácate El Surcapringue Venga, vamos Hay que volver con Gup ¿Puedo pasar por aquí abajo? Tengo una no Que ahí me sigue poniendo Lo de buscar Otro día Vamos con prisa Que hay que ir acabando juegos Chun, 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 chun Vale, Gup Ya estoy aquí Cuéntase, Melee Vamos a tunear la barca, ¿no? Un pato goma, loco Eso era para ti, eh Perrete Ahí está Ah, por munición infinita Gup Dice que estaba presente Cuando el Porquipuf Le arrancó la pierna A Caduco Así que el Devoramundos Lo convirtió En una cuestión personal Vámonos Que este es el que le mordió La pierna El Caduco Míralo, míralo Después de aquello Caduco empezó a usar su cabeza En vez de sus piernas Y diseñó un plan Para hacer frente A los Devoramundos Lo cual No es posible a pie Parece contento Por poder hablar ¿Qué se supone Que debo hacer? Tienes que ayudar a Gup Y derrotar al Porquipuf Antes de que destruya La raíz sudeste Muy bien Por directos A por el Porquipuf A ver Parece contento Por poder hablar Me parece que tenía Que estar haciendo algo Tienes que ayudar a Gup Parece contento Venga Vamos, vamos Vamos Vale, a ver He hecho He hecho una meadita Ok Vamos a ver Devoramundos ¿Dónde está eso? Está aquí Vale Esta zona no la tengo Muy explorada Muy bien Tenemos un viaje rápido aquí Si, si, si Pues desde aquí Que vamos Dale caña A por el Devoramundos Si Al ataque Pues ya no flota ¿Ves ese barco roto de ahí? Ese Ya no flota Ojo Campo de miras Me mola Chan 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 Y Ha Tun 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 Vamos a echar Un Un salvador Ah, no puedo salvar aquí De gratis ¿No? Bah, sin problemas Derrota al Porky Puff Pues vamos a Por el Porky Puff Porky Puff Y este Busta de arriba del árbol Es el Porky Puff Que morbisqueaba corteza Le ha dado por mascar Después de darle un tiento A la pierna De caduco Se intentaría quitar el sabor Vale Oh, oh, ok 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 Vale Cuidado con las minas Y... Uf Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a acercarnos un poco A ver si se le quita Lo de la vida Ya Ya Gracias No se que Vale No se que ha pasado ahí Pero está bien Ok Vale No pares de moverte No pares de moverte Ojo Como viene Porque Puff, eh Acelera, acelera Que viene Uh Porquipup Porquipup Vale Cuidado con las minas Ole, 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 ole Deja otra Deja otra Lanzar Con mi no se que Ojo No se Yo solta aquí Quats Pero que hacen los Los pájaros estos de goma Oh, ahí va a salir Míralo Disparad 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 ¿En serio? Uf, casi piro la mina, eh Quieto, quieto, quieto Recarga, recarga, recarga Oh Oh, 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 oh Eso no le gusta, eh Eso no le gusta Eso a mí tampoco Espera, que estoy muy cerca Vale, vale, vale No, eso me la como Vale Hay que Hay que darle a los A los Puff esos que tiene ahí Uf, qué rico Tómate un biscuit Vale, a ver Corre lateral, corre lateral Bien, 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 bien Vale, ahí, ahí No recargues ahora Dispara ahí Te digo yo que ¿Quieres darle a ese? A la pata, a la pata Ahí estamos Ya tienes que recargar, carajo Vamos Dale ahí como si no hubiese un mañana A la cara A la cara Uh, uh Se va, se va porque me iba a ir Ahora tierra firme Me tiene en la cabeza otro bichejo de esos No sé qué es, pero le hago Puff, puff, puff No le gusta Bueno, se ha enterrado Ojo, recarga Vale, calma, calma, calma Vale, así le baja la vida, ¿no? Claro, es que estás como Como que puedo apuntar, ¿sabes? Ojo A ver No Salación rápida Pero bueno Vale, calma, calma No, no te calmes No te calmes Salación rápida Encucha, enchúfale Recarga Recarga Pero recarga, hombre Buenísima Vale, eso creo que tengo que saltar ahí Buenísima Dale, dale, dale El pechote, el pechote Que le pique, que le pique, que le pique No Recarga, recarga Buenísima Dale, 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 dale Dale, 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 dale Buenísima Buenísima Vámonos Muerde el polvo, bichejo Uf Vale, bien, bien, bien Estamos rotísimos, eh Estamos rotísimos Y no voy ni tole Gendario ni historias Y vamos rotísimos Tiempo nada atrás ¿Por qué me remolca? No lo entiendo Pero, vale Y otro trozo de rama Que avanza Por allí Muy bien ¿Cuánto nos queda? ¿Uno solo? Te agradece que te encargaras de otro Deboramu Caduco le ha comunicado Que ha visto a Lupa Lupin Y presiente que ha llegado tu hora Espera que te animes Se viene la venganza Aunque tienes buen corazón No deberías perder la oportunidad De plantarle cara al depredador Está diciendo que me vengue Está diciendo que me vengue claramente Vuelve al pie del árbol Crucemos los dedos Para que Lupa Lupin No se haya movido del sitio Hasta que llegues Tranquilo ¿Tú qué quieres? Se ha enterado De que has encontrado El mejor surcador de todos Un arca Y está listo Hace algo más que surcar Se lo imagina Menudo viaje más movidito Le parece gracioso Que encontraras un arca Ahora que no necesitas marcharte El mundo No se va a ninguna parte Bueno, ya lo veremos Que lo mismo llego al árbol Y lo reviento yo solo Lo que tenemos delante Es una oportunidad Para ayudar a los que tienes cerca Hay un asiento en el arca Por si quieres ofrecerlo Como muestra de tu aprecio Y la parte No me va a decir No, no se lo mandes No, no se qué Venga, tenemos cuatro asientos Aparte de los que ya están designados Cuatro asientos más Así que venga Vamos a ofrecérselo Aunque me tiró al agua Pero bueno, venga Está bien Ok Bueno, pues vente Deja de quejarte Hasta luego, cracks Venga, sí, sí Venga, bueno, ya tenemos Un asiento de A ti no Un asiento designado Vale, yo lo voy a dejar por aquí En el siguiente episodio Vamos a reclamar nuestra venganza Aquel que mató a nuestra madre Y voy a ir a por él Que está debajo de ese árbol Escucha, debajo de ese árbol Vamos a ir a reventarlo Clarito Es difícil ver la lejanía Así que eso Sobre todo si es de noche Crack El confucio este Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos con más Ya queda poquito para acabar el juego Adiós, chao, chao